Música Apreciados amigos, que gusto estar con ustedes nuevamente En una versión más, en un capítulo o episodio más De Leyendo con Norita Y como ya saben ustedes, el propósito nuestro es que les compartamos libros Que pensamos puedan ser de su gran interés Y para el día de hoy les traemos este libro maravilloso de Robin Sharma El monje que vendió su Ferrari Esta es una fábula espiritual maravillosa Para todos aquellos que estamos en estos procesos de cambio, de transformación De preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos, qué hacemos, para dónde vamos, qué queremos Pues cae en un momento maravilloso Y como novela o fábula, Robin Sharma lo hace de manera magistral Robin Sharma pues nos presenta al protagonista principal Para el personaje principal de esta fábula espiritual que se llama Julian Mantle Es un abogado absolutamente dominante Que conocía muy bien todas las profundidades del derecho Digamos que era un abogado implacable, ¿no? Y era súper exigente, le encantaba el dinero Le encantaban los casos poderosos Y vivía obsesionado con todos ellos Toda la fábula maravillosa espiritual tiene que ver con Julian Mantle Bueno, así que un buen día Él tenía todo, riqueza, dinero, cuentas bancarias grandísimas Todo lo que quisiera él lo tenía En medio de una defensa de un caso Hizo un paro cardíaco Así que lo llevan al hospital En el borde de la vida y de la muerte Y eso lo hace a él revisar y reflexionar Qué es lo que está haciendo con su vida Cuando se da cuenta John, su asistente Que también estudiaba derecho Pues empieza a averiguar dónde está Julian Y Julian no aparece por ningún lado El asunto es que Julian decidió irse Y no se supo para dónde se había ido Dijeron que se había ido a un gran viaje El hecho es que había vendido todas sus pertenencias Y finalmente lo que se encontró Es que Julian Mantle se va al Himalaya En el Himalaya se encuentra con los monjes del Sibana Que le entregan una filosofía maravillosa Para hacer que la vida tenga un sentido diferente Para Julian Mantle Así que todo lo que él vive Con los sabios del Sibana Es algo absolutamente extraordinario Cuenta Julian cuando él regresa Le cuenta a John Cómo fue ese encuentro En un principio con esos sabios Cómo sus ojos eran absolutamente tranquilizadores Absolutamente profunda su mirada Cómo se veía que tenían una salud impresionante Elásticos, saludables, con cuerpos muy sanos Y ya para ese entonces Julian Mantle Que contaba alrededor de los 55 años Julian Mantle parecía que tuviera más de 70 años Estaba absolutamente envejecido Su piel casi grisácea Caminaba como si fuera una persona mayor Y no cuidada Y cuando él veía a estos monjes En esta posición En esta manera de vivir Era algo extraordinario Así que Julian Mantle Se queda con ellos Por varios años Y aprende de ellos su filosofía La filosofía de la vida armoniosa De la vida esclarecida Y es así como uno de sus maestros Pues no les voy a contar toda la historia Porque quiero que ustedes vayan y la vean Le cuenta una metáfora Es absolutamente bella esa metáfora Porque es a través de las cuales Les cuentan las siete virtudes Es una simbología impresionante Y maravillosa De cómo le enseñan a él Y la misión de Julian Mantle Es llegar, regresarse a la civilización Y enseñarle a todas las personas Este mensaje de los monjes del Sibana Estas siete virtudes imperecederas De la vida esclarecida Tienen que ver En primera instancia Con la virtud de dominar la mente Y el símbolo Que le es enseñado a Julian Mantle Es el jardín esplendoroso El segundo es seguir el propósito El símbolo Un faro imponente El tercero Es la práctica del Kaizen Y el símbolo Es un luchador de sumo El cuarto es vivir con disciplina El símbolo Es el cable de alambre rosa El quinto Es respetar el propio tiempo Y el símbolo Es un cronógrafo O un cronómetro de oro La virtud número seis Es servir desinteresadamente a otros Y el símbolo Son unas rosas fragantes Y el séptimo Es abrazar el presente Y el símbolo Es un sendero De diamantes Les voy a hablar Acerca de las tres Primeras virtudes En la virtud de dominar la mente Y Charma A través de la historia De esta gran metáfora espiritual Dice y nos habla Acerca de cómo es de importante Tener cuidado con las palabras Que manejamos Cómo es de importante Manejar mantras Que nos empoderen Cómo es de importante Cuidar cada pensamiento Que colocamos Y nos dice Que aproximadamente Solamente una persona Tiene al día Sesenta mil pensamientos Y el noventa y nueve por ciento Son iguales a los del día anterior Entonces hace un énfasis Muy profundo En cómo debemos revisar Lo que decimos Constantemente Para poder nosotros Cambiarlo Y hacer que realmente Este jardín Floreciente Sea extraordinario Por eso lo coloca En la simbología De un jardín resplandeciente Porque realmente Tenemos que cuidar Muchísimo esos pensamientos Y muchísimo lo que colocamos Muchísimo lo que leemos Y todo esto Hay que manejarlo Con mucha atención Luego cuando En la metáfora Coloca el faro Es allí donde habla También de una manera Muy linda De una manera muy O sea Como nos lleva Sobre cómo es de importante Que manejemos Nuestros objetivos En cada una de las áreas De nuestra vida Y los tengamos en cuenta Porque vale la pena Que sepamos Qué queremos Y para dónde vamos En la tercera virtud Cuando hablamos Acerca de la simbología De la Digamos Deportista O que hace sumo Que se llama La disciplina Habla acerca De la gran importancia Que nosotros Generemos Hábitos Constantes Que nos permitan Y él Le coloca un ejemplo A John Julián Le dice Mira La idea es que tú Por ejemplo 30 días Todos los días Tú empieces a cuidar Tu cuerpo Y mínimo Hagas una hora De ejercicio al día Y tú te lo coloques Como una disciplina Y que todos los días Hagas mínimo Una hora De trabajo Contigo mismo De trabajo En silencio Contigo De meditación Para que tú Te recuerdes a ti mismo Quién eres Y puedas hablar Contigo mismo Obviamente Esto es un diálogo Que se genera Durante toda la Historia Durante toda la fábula Entre Julián Mantle Y John Donde John le dice No puedo Si es que casi No tengo tiempo Si es que tengo A mis hijos Tengo a mi familia Que voy a tener Dos horas Para esto Dice Es que así Hay que hacerlo Porque finalmente Tú eres Quien estás contigo Toda la vida Y tú eres Quien tienes Que cuidarte A ti mismo Y entonces Le pone ejemplos Siempre le coloca Contra ejemplos Para que él Se dé cuenta Que por ejemplo Una gran máquina Un automóvil No podría estar Todas las 24 horas Trabajando 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 Él por más Que sea el Super automóvil Él tendría Que estar descansando Y le dice Habría que ponerlo A que lo atiendan A que lo revisen A que le hagan Las revisiones técnicas Y es igualmente Lo que ocurre Con uno mismo En uno de los apuntes También Julián Mantle Le comparte Que los Los monjes Todos los días Leían y leían Por lo menos Media hora Y leían temas Que tenían que ver Pues con su filosofía Todos los días Sagradamente Todos los días Estaban haciendo Trabajos de contemplación Y tenían Una disciplina férrea Que tenía que ver Con ellos mismos Con la compasión Con el amor Con la armonía Con la belleza Con el admirar Cuando habló De los momentos De silencio Pues ahí les dejo Queridos amigos Pues saben que Vale la pena Que le damos Este libro Es un libro Súper lindo Miren Es hermoso O sea es hermoso Como está Como Robin Sharma Te lleva durante Estas siete virtudes Con esa simbología Con esos secretos Con esas actividades Que se pudieran hacer Para lograr Pues una vida Con propósito Así que queridos amigos Pues ahí Les dejo Este nuevo libro De Robin Sharma Para que lo tengan En cuenta Es una novela Una fábula Es muy fácil De leer Y lo más interesante Que si tú te pones Es juicioso Con las actividades Que él nos dice Pues será maravilloso Los logros Que puedas obtener Con esta información Con este conocimiento Y con esto tan bello Que nos dice Robin Sharma Bueno Los voy a dejar Con una frase Para finalizar este libro De Robin Sharma El que mira Hacia afuera Sueña El que mira Hacia adentro Despierta Si te gustó Este video Dale like Suscríbete Compártelo con otros Y síguenos En nuestras redes Así que ahí nos vemos Queridos amigos En la próxima oportunidad Con un nuevo libro Leyendo con Noritas Chao 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 Gracias por ver el video.